hola youtube me llamo diogo estame que recuerda pues lego nichago o kai y logui nichabede quiero practicar algo como de lego nichago tambien la pelicula y tambien a todo el personaje tu dame youtube tu dame abajo en comentarios por favor youtube por favor toman like su cabeza hola youtube quieras y kai y logui nichabede tu que quieras bueno youtube te veo mañana bye